Hola Soledad, no me extraña tu presencia Tu eres un envidioso, un fucking celoso Pobre, resentido y caprichoso Doble cara, fama y tramposo Tu no tienes nada, tu eres un baboso Tu eres un envidioso, un fucking celoso Pobre, resentido y caprichoso Doble cara, fama y tramposo Tu no tienes nada, tu eres un baboso Zapatero a su zapato, zapato a zapatero No, zapato a bush, prende el push Que deleitaré a los oyentes, los creyentes y los disque oponentes Voy a darle látigo, castigo, nada de invento, nada de intento Puro talento, flow con fundamento Voy a hacerlo mágico, clásico, fantástico Como decía, como te advertía, vas a respetar mi veteranía Guaca, vino, 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 mezquino Comparto el pergamino, el don divino No se complique, no se mortifique Pregúnteme, que quiere que le explique Como mierda no, voy hasta pegao Como mierda no, en el negocio ranqueo Tú no estás oyendo semejante sandunga Tú no estás sintiendo que tu mente retumba Zumba, esto es pa' los haters que abundan Sueltan su macumba y capan su tumba Aseguran que son malos, que sueltan disparos Pero en tu cara ríen como payasos Amos del descaro, amos del engaño No son malos, na', pero se hacen daño Porque tú me envidias, porque tú me celas Si eso es de familia, viene de mi abuela Tú dices que solo es práctica y práctica Yo que es naturaleza dogmática Yo no tengo culpa que a ti no te salga Somos gente adulta, sabe que te falta Cada quien en lo suyo, en su fase, su clase Parce, ¿qué es lo que usted hace? Ahora, ahora No me pida lo imposible, mi nivel no es accesible Menos transferible, latín, fresh, inconfundible Bárbaro, lírica, llueve a cántaros Pull up, pull up, pull up, díselo chata Guaca, pero con pasión con esa rata Pero yo sonriente, no le meto mente Porque estoy jugando la excelente Déjame hablarte de fluido, así de corrido Anakin, prueba de sonido One, two, one, two, one, twelve Doce CDs, decoran el shelf Desde Mar de Plata hasta Canadá Este oeste, rap in Panama El mundo ya conoce, mis versos feroces Y en el dos mil doce, aún no llega a la cabose Oh compañero, esto yo no lo merezco Esto yo me lo gané Vida desde el resto Triunfo y fracaso, lo bricocotazo Sea cual sea el caso, continúo y sigo el paso Pon lo que tú quieras, lo que quieras, lo camino Hip Hop, Reggae, Underground, All Around, All Sound, New Sound, Pound to Pound Come on now, eres bienvenido al Fresh Sound I'm a motherfucking legend, I'm a star Say you're looking for war, but who you are? I'm a Lyrica Wanda, yep, el que manda Puedo hacerlo solo con la banda Hip Hop Soul, yeah, fuck it Grito Gloria, sigo celebrando en victoria Soy demasiado grande, importante Demasiado bueno, impresionante Yeah, si voy el Fresh Waccabino Reppin' 507, 55 All day, every day 24-7, 36-5 Home slot Me chucha, están hablando de cultura, de movimiento Sin mí no hay movimiento, motherfucker Fuck up, Latin Fresh, Real Hip Hop, Real Soldia Un piechan, me chucha, habla de comercial, de underground Fuck up, you is a fan, tú eres un fanático Doble cara y fama y tramposo Tú no dices la suerte, concreto Much lo que eres un fanático En marcho Doble cara, obliga Na shows